Música Buen día, buenos días. Nos reencontramos en la escuela de posgrado, donde como ya es habitual, cuando finaliza el trimestre, en torno a fechas del 20, 20 algo, nos reunimos para escuchar a personas de un ámbito del saber, en el que el reto que me autoimpuse el primer día en el diseño de la acción de la que se trata, era no tener que presentar a los dialogantes. Por lo tanto, porque lo interesante es que tengan ya su currículum propio y les conozcamos, se sigue cumpliendo y que hablen ellos y yo que ya no tienen ningún interés. Eso sí, agradeceros como siempre, en nombre de las personas que trabajamos en la escuela de posgrado, el que hayáis venido, en fechas complicadas por múltiples motivos, a este acto estrictamente, de carácter estrictamente académico, donde se va a tratar por ellos, y luego en el coloquio posterior, de cuestiones académicas ceñidas a la temática que van a exponer. Miembros del equipo de gobierno, magnífica rectora, exrectora, miembros del equipo de gobierno, miembros del consejo asesor, profesorado, alumnado, amigos y amigas, gracias por estar una vez más en esta escuela de posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias Cristina, gracias Antón, me lo ponéis muy fácil, no sé si tengo suerte cuando os escojo, es un placer, en nivel personal y de humanidad, en cada acto que organizamos, yo soy de guardar emails, los buenos y los no tan buenos, de guardar los emails porque demuestran la disponibilidad desde el primer momento en que se les invita, articulando agendas muy complicadas personal y profesionalmente, y aquí han llegado los dos, en tiempo y forma, a la UAB, a la escuela de posgrado. Gracias en nombre de este equipo rectoral, que además la rectora a continuación os dará la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, para estar aquí hoy con nosotras. Es un mal día, es un día no de los mejores escogidos, ya lo sabía María José, pero había el consejo, porque, claro, estamos a menos de 24 horas de las elecciones y además es final de trimestre, ¿no? O sea que el viernes, aunque hoy hay clases, y mañana también, y el viernes también, pero yo ya he visto muchas maletas de estudiantes que ya han evacuado el campus, ¿no? Y más si ellos consideraban que mañana y pasado, pues, tenían que estar en otros sitios o sencillamente no les interesaba lo que les dábamos mañana y pasado, ¿no? Por tanto, todo y con eso, gracias por todos los que habéis venido y que estáis haciendo un seguimiento bastante regular de estos encuentros, pero muy particularmente a vosotros dos por estar aquí. Vuestra experiencia, yo creo que permite que hoy, seguramente, las cosas que nos digáis pueden ser de gran interés, seguramente también muchas, pues, muy ligadas a la actualidad política porque la estáis siguiendo día a día desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de una dirigente de partido y, por tanto, yo entiendo que vuestras agendas hoy particularmente no son fáciles, sobre todo para Cristina, que realmente ha estado estos días aquí en Cataluña más de un día, ¿no? y, por tanto, deciros que estoy encantada de que estéis aquí y que estoy convencida que, una vez más, las cosas que nos diréis en los días de los diálogos van a ser útiles para nuestra reflexión y, sobre todo, para construir una universidad mejor y una universidad puntera, que en estos momentos no es fácil de mantenerla, no es más fácil de mantenerla porque es muy adversa la situación y, muy particularmente, la situación económica para nosotros. Yo estos días no me he cansado de protestar porque el financiamiento que nos llega público es aproximadamente al 50% de lo que la universidad tiene como financiación, o sea, que quiere decir que el otro 50%, nuestros investigadores, nuestros profesionales, lo consiguen de forma competitiva y, a veces, no competitiva con empresas de otras partes, ¿no? Esta financiación ha disminuido muchísimo. Desde el 2012, esta universidad contaba con 350 y pico millones, actualmente cuenta con 300 millones de financiación, o sea, que la bajada es muy importante y, más aún, teniendo en cuenta que las tasas de los estudiantes han aumentado 60 y pico por ciento. O sea, somos, como sabéis muy bien, las universidades catalanas las que más altas tenemos las tasas, ¿no? En comparación con el resto de las distintas comunidades del Estado español. Eso quiere decir que nuestros estudiantes han pasado de pagar un 13, 14 por ciento de los costes de los estudios al 25 por ciento en Cataluña y, gracias a eso, no tenemos unos presupuestos que, si no fuera por eso, nuestros presupuestos ya no serían 300, sino que nuestros presupuestos serían 275. Entonces, quiero deciros que la situación es muy complicada y estamos tirando para adelante y profesores y personal de la Administración y Servicios están ahí dando el callo para tener un nivel de calidad en los mejores rankings, pero eso es un precio que estamos pagando muy caro. Por tanto, esta universidad que hace este esfuerzo, me encanta que hayáis aceptado estar aquí con nosotros y, por tanto, vuestras ideas y vuestras informaciones que nos podáis dar hoy, estoy convencida que nos servirán para continuar aguantando el tirón y haciendo posible que, como universidad pública, seamos una universidad que demos respuesta a la sociedad a sus necesidades. Muchas gracias. Si os parece, tomo los primeros 10 minutos para después dejar paso. Habíamos escogido como título Economía y Ecología e intentando, además, que eso se tradujera en algunas reflexiones sobre cuatro grandes ámbitos, la tierra, el agua, el fuego, la tierra, el agua, el fuego y me falta uno, el aire, y el aire, que son, obviamente, los grandes ámbitos en los que se desarrolla cualquier actividad humana y cualquier actividad, por tanto, también económica. Me permito hacer una pequeñísima introducción. Yo soy economista y di clases en la Universidad de Sevilla durante algunos años, clases de Economía Internacional, allá por finales de los 70, y fue allí donde, de una manera casi casual, empecé a interesarme por la relación entre la economía y la ecología, sin que esto formara parte de mi tarea obligada por la asignatura que daba, más bien por lecturas que en ese momento hice, recordemos que finales de los años 70 se habían ya producido los primeros informes del Club de Roma sobre los límites del crecimiento y comenzaba también a nivel internacional bajo la égida de Naciones Unidas a hablarse de desarrollo sostenible y a aparecer algunas cuestiones en la escena mundial que generaban una preocupación sobre los impactos de la actividad humana. Economía y ecología tienen el mismo origen semántico, oikos. La palabra oikos de economía y de ecología significa que la ecología es la ciencia que estudia la casa, el oikos, el entorno, y economía es la ciencia que se ocupa de cómo se gestiona el oikos, de cómo se gestiona la casa. Es evidente, por lo tanto, que mal se puede gestionar algo que no se conoce y sin embargo la economía ha discurrido a lo largo de toda su historia tomando en muy escasa consideración las relaciones que existen entre todas las partes de la casa común, entre la tierra, el aire, el agua, el suelo y la actividad de los seres humanos. Como mucho, en algún momento se ha hablado de los costes que se producen por parte de la actividad económica cuando se afecta, por ejemplo, a través de la contaminación a los procesos productivos y eso tiene efectivamente asociado determinados costes. Pero a medida que la comunidad científica nos ha ido aportando nueva información hemos podido asistir a un nuevo enfoque de la visión económica que tiene mucho que ver con la realidad ecológica que no hemos tenido en cuenta. Y a lo largo de los años eso se ha traducido en que organismos tan económicos como la OCDE donde fui embajadora, representante de España ante esa organización hayan dedicado cada vez más espacio a analizar el coste económico de la inacción en materia, por ejemplo, de cambio climático y en todo caso a preocuparse de las consecuencias económicas de no tener en cuenta los desafíos ambientales. Un economista, Nicolás Stern que fue vicepresidente del Banco Mundial y asesor del gobierno británico el año 2006 publicó un primer informe sobre el coste económico del cambio climático que marcó un antes y un después a la hora de incorporar a la economía la visión de los desafíos ecológicos. Y en fecha más reciente los economistas hemos tenido también la oportunidad de aprovecharnos del trabajo de un grupo multidisciplinar de la Universidad de Estocolmo bajo el paraguas de lo que se llama el Centro Internacional de Resiliencia de Estocolmo que tiene al frente al profesor Rockström y donde trabajan juntos economistas, biólogos y especialistas en muchas ciencias sociales y naturales. El Centro Internacional para la Resiliencia es el que publicó hace algunos años el primer informe sobre lo que se llaman los límites planetarios límites planetarios que tienen que ver con ciclos naturales que en algunos casos estamos ya sobrepasando y que limitan la actividad del ser humano en la Tierra a partir de procesos que tienen en muchos casos consecuencias irreversibles. Por ejemplo, el cambio climático ha pasado ya esos límites planetarios de manera que por mucho que hagamos el calentamiento global no lo podremos detener si acaso podremos evitar que vaya más allá de un determinado aumento de la temperatura pero hemos pasado el límite que los científicos nos indican que genera determinados cambios cambios en la biosfera cambios en cuanto a la evolución de los glaciares a los propios fenómenos meteorológicos adversos todo ello ya no tiene vuelta atrás lo que podemos hacer y debemos hacer de acuerdo con la comunidad internacional es intentar que esa evolución de esos procesos que afectan por supuesto a la Tierra en cuanto a la biodiversidad que alberga la Tierra pero también al agua desde el punto de vista de la disponibilidad de agua dulce cada vez hay menos precipitaciones y nuestros ríos cada vez aportarán menos caudales también la biodiversidad se ve afectada porque hay muchas especies que el calentamiento global las está desplazando hacia nuevas latitudes y muchas de ellas, muchas de las especies están desapareciendo tanto en el mar como en los océanos tenemos fenómenos meteorológicos adversos cada vez más graves porque efectivamente los huracanes, las inundaciones son más frecuentes y más intensos y eso conlleva daños económicos y sociales de una extraordinaria magnitud por tanto hemos pasado ya algunos límites también estamos superando límites en cuanto al ciclo del nitrógeno por ejemplo, los fertilizantes que hemos venido usando están causando un cambio irreversible en la calidad de los suelos y en la contaminación de las aguas subterráneas y todo eso, este grupo de profesores de la Universidad de Estocolmo del Centro Internacional para la Resiliencia de Estocolmo llevan varios años aportando su análisis para intentar que desde quienes toman decisiones en el ámbito de la política o en el ámbito de la economía sean conscientes de que esos límites a la postre generan un daño económico, un daño social y más recientemente una economista de Oxford que se llama Kate Rothow ha elaborado una teoría sobre la economía del donut la economía del donut pensar en que el donut tiene una parte externa y un agujero que fija también un círculo interno la parte externa del donut serían esos límites planetarios esos límites biofísicos que no deberíamos seguir superando pero en la parte interna el círculo interno sería el suelo de necesidades sociales que toda economía debería en estos momentos de tener en cuenta y ahí es donde aparecen los objetivos que antes eran objetivos del milenio en el horizonte 2015 y ahora es la agenda 2030 de Naciones Unidas donde se establece la necesidad de garantizar alimentos de garantizar agua garantizar educación sanidad igualdad a escala internacional en el horizonte del 2030 luego hoy es difícil que los responsables de las políticas económicas no tengan suficientemente en cuenta límites ecológicos y límites sociales que si se desconocen o se mantienen ajenos a la toma de decisiones a lo que llevan es a un creciente malestar social y también a problemas cada vez más graves de salud de salud pública hoy ningún ciudadano desde luego en nuestro país deja de ser consciente que la contaminación del aire genera enfermedades genera un número muy importante de muertes prematuras y genera enfermedades que afectan muy en particular a los niños la contaminación del aire en nuestras ciudades está haciendo que aumenten de manera exponencial las patologías que afectan a los más pequeños sobre todo patologías de tipo respiratorio pero también alergias y afecciones de la piel de los ojos todo ello ligado al hecho de que hemos venido contaminando en este caso el aire sin que eso haya llevado a un cambio de paradigma para reducir el impacto de esa contaminación sobre nuestra sociedad por lo tanto hay problemas que seguramente hace algunos años no eran suficientemente visibles hoy en cambio no solo la comunidad científica sino la propia evidencia nos pone de frente a esas cuestiones a la calidad del aire a la calidad de nuestros suelos a la pérdida de biodiversidad que afecta directamente a la seguridad alimentaria sobre todo cara al futuro la disponibilidad de agua dulce para nuestras necesidades más inmediatas todo eso que como digo no ha sido incorporado a las políticas económicas hasta este momento hoy empieza a formar parte de una necesidad de transición ecológica de nuestra economía es decir la necesidad de considerar por ejemplo en materia de energía que tenemos que transitar hacia una energía que sea baja en carbono que aproveche al máximo las energías menos contaminantes que reduzca el consumo de energía mediante una mayor eficiencia y que eso nos lleve a equilibrar en la medida de lo posible la actividad económica con los impactos que precisamente el modelo energético está generando en clave de cambio climático quería hacer esta primera reflexión por situar primero mi propia experiencia soy una economista de las que piensa que no hay economía sin ecología porque si no somos capaces de entender cómo funcionan las relaciones entre los seres vivos entre los ecosistemas y todos esos ciclos naturales que no han sido suficientemente considerados hasta ahora es la economía y es la sociedad la que al final se ven afectadas así que no hay economía sin ecología es algo en lo que vengo trabajando desde hace tiempo yo soy entre otras cosas miembro de un colectivo economistas frente a la crisis que desde el año 2011 intentamos desarrollar una mirada alternativa ante el paradigma económico dominante ante las políticas económicas dominantes donde hemos introducido esta visión de la ecología como garantía necesaria para que nuestra sociedad progrese de una forma duradera y de una forma mucho más justa y ahí están efectivamente esos grandes ámbitos donde en cualquiera de ellos podemos hacer un análisis de cómo la contaminación la destrucción de los hábitats acaba convirtiéndose en un problema económico y por lo tanto también social muchas gracias en primer lugar gracias magnífica rectora y gracias María José por la invitación es un placer compartir esta conversación del final de esta mañana de un día de reflexión que bien se puede dedicar a reflexionar sobre esta cuestión mi experiencia viene más del ámbito de un contaminador soy un contaminador en mi vida cotidiana y en términos empresariales no tanto ahora pero en el pasado he estado vinculado a una empresa de esas que contaminan bastante vamos a ver para mí tres cuestiones que eran cuál es el problema por qué no se avanza en la resolución de ese problema y qué podemos hacer dando por supuesto que viéndonos un poco las caras todos estamos más o menos situados en los datos y de lo que llamamos ese problema ecológico mi impresión es que probablemente podemos estar ante lo que podríamos llamar la maldición del progreso económico es decir esa terrible contradicción si fuese así o dilema en el que el crecimiento económico lo que en principio es deseable porque mejora nuestras condiciones de vida al menos las condiciones materiales de vida sin embargo trae asociada como una especie de dios jano trae una asociada una cara perversa eso lo vimos o se vio en su momento cuando se hizo aquella gráfica tan famosa donde si ponéis primero la evolución de la riqueza si se quiere o del PIB es decir de la riqueza económica la idea es desde la antigüedad desde la no sé si la revolución neolítica o algo así pero hasta llegar aproximadamente a mediados del siglo XIX exagerando un poco la renta per cápita unitaria del mundo no se había modificado y sin embargo al llegar a mediados del siglo XIX de pronto esa renta per cápita especialmente se entiende en los países desarrollados comienza a dispararse reflejando ese progreso económico ese progreso material pero claro cuando más tarde comenzó la preocupación medioambiental y se colocó sobre esa gráfica se colocó la gráfica de como se le quiera llamar de contaminación en sentido general de afectación al medioambiente resulta que vimos que esa gráfica seguía exactamente el mismo perfil que la del progreso económico se mantenía el planeta por decirlo así estable en condiciones de estabilidad y a partir del siglo XIX de pronto comenzábamos a ver con el indicador que se quiera coger gases de invernadero o cualquier otro tipo de indicador que se disparaba hacia arriba por eso digo da la impresión de que estamos ante la maldición del progreso económico en el sentido que esto tanto aquellas sociedades que ya lo han realizado como aquellas que vienen atrás que quieren legítimamente imitar ese progreso se ven sometidas y nos vemos todos sometidos globalmente al problema del daño ecológico por lo tanto la primera consideración sería a ver si somos capaces cara al futuro y viéndonos como ciudadanos del mundo de concebir estrategias de progreso social sin crecimiento económico sería un poco la idea una cuestión difícil los costes de todo tipo que según la mejor ciencia a la que hacía referencia Cristina vamos conociendo esos costes en términos tanto económicos como geopolíticos imaginemos que realmente las previsiones del grupo de análisis de cambio climático sean ciertas y que la temperatura final de este siglo se mueva entre 2,5 y 7,5 realmente la impresión que uno tiene es que eso en términos de costes no solo económicos sino de costes geopolíticos va a ser tremendo porque soy capaz de imaginarme vamos inmigraciones masivas hacia el norte buscando escenarios o ámbitos de vida más agradables pero hay también un aspecto que Cristina no hizo mucha referencia a él y me gustaría dejarlo encima del debate porque creo que es un elemento muy distorsionador a la hora de hacerle frente que son las consecuencias en términos de equidad o de igualdad o si prefieren de desigualdad de lo que estamos viendo ayer estaba en una reunión en un hospital y el director del hospital nos decía dice mirar cinco estaciones de Barcelona son 2,5 años de pérdida de esperanza de vida según como se vea hacia donde va la dirección del metro es decir que las zonas pobres son en general zonas donde la contaminación de todo tipo es más elevada con un impacto en la salud en todos los indicadores de salud que decía Cristina y este en concreto de Barcelona que la expresión era esto cinco estaciones de metro significa una diferencia de esperanza de vida en Barcelona de 2,5 años esos problemas de desigualdad son ya tremendos ahora pero esos problemas de desigualdad hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar qué tipo de estrategia se pueden seguir para luchar contra el cambio climático en general porque sus efectos insisto en términos de equidad son muy 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 potentes muy potentes tercera cuestión yo creo que valdría la pena pero ahí no lo digo como un halago vano sino que me acojo a la mayor experiencia y conocimiento de Cristina y probablemente muchos de ustedes pero me da la impresión de que tendríamos que diferenciar bien entre dos tipos de problemas en relación con la economía y la ecología hay un problema que es global que es el del cambio climático se produzca donde se produzca una tonelada adicional de CO2 o de metano se produzca donde se produzca y sea cual sea cual sea la fuente de que lo produzca el efecto es realmente global ahí tenemos un problema global cuya respuesta tendrá que ser necesariamente global de lo contrario mientras no lo consigamos tendremos problemas para pero después hay problemas probablemente más de tipo más local problemas de contaminación convencional de tipo más local yo en la empresa en la que estuve esos problemas los tuvimos muchos y que vienen el ejemplo que les pongo es el problema de la producción local de NO2 no tanto del CO2 sino del NO2 y del SO2 que dan lugar a la lluvia ácida este no es un problema global es decir si produzco lluvia ácida yo que sé en la garrocha el efecto es más local no es que los de otros países vayan a tener ese impacto esta distinción entre el problema global que yo creo que es el del cambio climático que afecta pues a esas cuatro decía Cristina que decía Cristina y los problemas locales de contaminación local y creo que hay que tenerlos en cuenta porque la respuesta creo que va que va a ser distinta pero si a eso que ya de por sí produce o al menos supongo que a todos ustedes pero a mí me la produce que es la continuidad de la emisión de gases invernadero y otros tipos de gases hace dos o tres semanas pero esta mañana o ayer noche no la pude localizar la preocupación me aumentó debe ser hace dos o tres semanas del The Economist hay un el editorial principal de The Economist y después el estudio más sectorial la preocupación te aumenta ya al límite porque el título yo creo que era del título del editorial era lo que no nos cuentan lo que no nos cuentan acerca del cambio climático y aquello que mira es eso y dice vamos a ver qué es lo que no nos cuentan porque y claro lo que dice The Economist que no nos cuentan del cambio climático es lo siguiente es decir que no es suficiente que ya no es suficiente que dejemos de emitir más CO2 y otro tipo de gases insisto el metano a la atmósfera ya no es suficiente porque si no somos capaces de retirar del planeta si no somos capaces de retirar del planeta una parte muy importante de los gases que ya están emitidos dice es imposible esa esperanza de mantener las temperaturas como máximo en un 2 o acercándose al 2% que por cierto es el mismo objetivo de inflación que tiene el Banco Europeo y que tiene la misma expresión cercano pero por debajo del 2% dice el objetivo del Banco Central Europeo sobre la inflación y he visto que ahora se formula de la misma manera cercano pero por debajo de un aumento del 2% bueno la tesis de The Economist para el que esté interesado leyendo la impresión de exceso consistente es que el problema ya no es dejar de emitir el problema es que tenemos que retirar esto CO2 de la atmósfera y dice y esto ya es complicado yo recuerdo hace años insisto de nuevo cuando estaba vinculado al sector que sí que se estaban no sé cómo están hoy pero se estaban desarrollando tecnologías en nuestra propia empresa de captación de captura que se dice del CO2 que ya está en la atmósfera pero no sé cómo estará eso bueno por lo tanto mi conclusión aquí es hay un imperativo ecológico aunque se cuestiona y yo les aseguro que en medios empresariales en los que me muevo personas que en principio le atribuyes formación ilustración y responsabilidad te cuestionan que el cambio climático sea una realidad y especialmente que sea una realidad atribuida a las actividades humanas es decir a las actividades esto antrópicas y son gente que al menos aparentemente para mí son respetables y si a esto añadimos la posición de la nueva administración norteamericana creo que el escenario es un escenario a mi juicio complicado segundo porque no se avanza en términos de un economista con el sesgo ya saben que hay que ir con cuidado con este tipo de profesionales con el sesgo que tenemos al menos los neoclásicos yo creo que no se ha conseguido avanzar de forma relevante desde la cumbre de río siguiendo con todas las posteriores el protocolo de Kioto de Copenhague de París yo creo que en primer lugar porque el problema del cambio climático entendido a nivel global insisto ahora es un problema típico en teoría económica del free rider del gorrón del gorrón en qué sentido que es un problema donde los esfuerzos que tienes que hacer son locales y tienes que pagar tú todos los costes de hacer eso y sin embargo los beneficios son globales claro en problemas de este tipo saben que todos tenemos la tentación de beneficiarnos del beneficio global pero intentar evitar el asumir nosotros el coste que nos correspondería y este es un problema yo creo que serio bien analizado en términos de modelización de análisis teórico pero también en términos reales porque viene a ser algo así como que le digan a ustedes para resolver esto del cambio climático usted tiene que ahorrar 100 euros 100 euros pero más adelante le devolveremos solo un euro dice hombre un momento pues casi prefiero gastarme ahora los 100 euros a la Bartola y lo que venga después ya lo arreglaremos todo hay en este sentido es decir si tú tienes que hacer ahora localmente un esfuerzo de 100 lo que si eres el 1% de la población mundial lo que te va a revertir a ti de beneficio es un 1% y claro este tipo de problemas son endiablados y hay que afrontarlos bien yo mi tesis como economista es que desde 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 Río especialmente en Kioto este problema no se abordó bien y esto es en parte una de las explicaciones para mí de por qué no se ha avanzado hasta ahora en segundo lugar y muy vinculado a eso porque se ha optado por estrategias de acuerdos voluntarios entre países y a mi juicio para problemas de esta naturaleza los acuerdos voluntarios no te funcionan porque siempre todos los países o todos los individuos al final tenemos motivos esto muy legítimos para escaparnos del acuerdo voluntario aunque lo hayamos firmado por lo tanto acuerdos voluntarios los veo difíciles pero sin embargo también veo difícil que los gobiernos entren en como diríamos no sé cómo llamarles con tipo de contratos buesfalianos del tratado de tratados buesfalianos del tratado de buesfalia de tratados donde hay elementos compulsivos en ese tratado que te obliguen a ti a tener que cumplir aquello que se ha pactado ¿por qué creo que es difícil el empleo aquí de tratados de este tipo? porque el coste político que significa para cualquier gobierno el entrar en una solución global creo que lleva a los gobiernos a eludir esa solución global para ir a través de soluciones muy parciales pero muy poco eficaces y el término eficacia me lleva finalmente en este punto a la idea que yo no sé si se la transmito solo de esta manera yo creo que las soluciones globales no son válidas en el sentido de no funcionarán si no tienen en cuenta la eficacia económica del acuerdo y en este sentido para mí el imperativo ecológico es decir el resolver este problema solo se podrá abordar con garantía de cierto éxito si se respeta el imperativo económico y ahora hablo de que entiendo el imperativo económico pero la idea es esta creo que hay un imperativo ecológico decía en sostener el planeta en unas condiciones que sean asequibles pero no creo que ese imperativo ecológico pueda afrontarse bien sin abordar el problema de lo que llamo imperativo económico y descuenten aquí ustedes el sesgo de economista en este sentido lo descuentan ustedes a cabo ¿qué podemos hacer a mi juicio? tiene que ser un enfoque global el del cambio climático tiene que ser un enfoque global y creo que no es posible abordarlo sin introducir mecanismos de precios para resolver este problema global de aquí el sesgo de economista el mecanismo de precio puede venir por la vía de una tasa de una tasa sobre todas las actividades contaminantes pero una tasa que tiene que ser universal y a mi juicio la misma para todo el mundo para pobres y ricos y esto plantea un problema de equidad que no lo obvio pero mi idea es hay que meter un mecanismo de precios y ese mecanismo de precios puede ser una tasa una tasa sobre toda tonelada adicional de CO2 que se emita a la atmósfera y para que funcione a mi juicio insisto tiene que ser una tasa única universal tanto para los diferentes tipos de fuentes de contaminación al margen de cual sea como hasta para las vacas por el metano quiero decir ya existe pero única universal europea europea y en segundo lugar insisto tiene que ser una tasa de tipo universal independientemente de la fuente de la fuente que produzca la contaminación el efecto gas invernadero e independientemente de los niveles de riqueza de cada uno de los países y esto plantea a mi juicio un problema de equidad tremendo de como en un tratado internacional sobre cambio climático que contenga cláusulas que sean exigibles que creo que son fundamentales como sin embargo eres capaz de llevar adelante este tipo de tratado afrontando los problemas de equidad que son endiablados yo si me permiten lo dejo aquí y las respuestas las espero de Cristina y de todos ustedes porque yo no las tengo habíamos empezado insistiendo por mi parte que no hay economía sin ecología y escuchando Antón el mensaje es no hay ecología sin economía porque efectivamente se busca una herramienta económica concretamente los precios o las tasas para garantizar la ecología y ambas cuestiones efectivamente se pueden presentar como una pescadilla que se muerde la cola no hay economía sin ecología decía yo porque efectivamente si destruimos los equilibrios biofísicos que permiten la vida tal como la conocemos la catástrofe económica y social está garantizada de hecho podemos decir hoy que somos la primera generación a nivel mundial que sabemos ya que hay cuestiones ecológicas de extraordinaria gravedad que están afectando la vida humana en términos de salud en términos de equidad en términos de expectativas de progreso y seguramente somos la última generación que puede evitar que lleguemos al colapso social y ecológico y esta cuestión lleva a que tengamos que contemplar lo que estamos hablando con un sentido de urgencia urgencia que no se ha sentido por razones de visión de corto plazo por razón de búsqueda de beneficios inmediatos que como decía antes Antón rara vez una actuación desde el ámbito de la prudencia ecológica te lleva a un beneficio inmediato tienes un coste a corto plazo y beneficios que algunos pueden ser incluso de carácter global y en todo caso no a corto plazo sino a medio y largo plazo y eso desincentiva que se tomen decisiones y más vale pan para hoy y hambre para mañana y eso creo que todos podemos tener experiencias yo entre otras cosas he sido diputada por la provincia de Almería y ese principio del pan para hoy aunque sea hambre para mañana lo he podido ver muy de cerca se han sobreexplotado acuíferos hasta el límite hasta el límite de que desaparezcan los acuíferos porque algunos de ellos eran de naturaleza fósil y una vez que los ha sobreexplotado de manera permanente esas tierras se compactan y por tanto ya no hay posibilidad de volver a la recarga porque ha desaparecido la potencialidad de almacenamiento subterráneo pero mientras tanto te has hecho rico mientras tanto has producido muchísimos tomates por cierto yo decía en plan irónico que esos tomates venían ya alineados por la intrusión salina en los acuíferos y por la cantidad de metales pesados y otras cosas que se aportaban en la producción a través de fertilizantes varios pero lo cierto es que el agente económico Manuel Pérez que tenía su invernadero durante 4, 5, 6 años estaba ganando una cantidad enorme de dinero y de repente un día resultaba que ya el acuífero del que había estado sobreexplotando había dejado de existir bueno Almería entre otras cosas ha sido durante mucho tiempo la provincia española con la tasa más alta de suicidios con la tasa más elevada de prostitución y con también una de las tasas más altas de destrucción de empresas de suspensiones de pago precisamente porque esa dinámica ese paradigma de dinero fácil e inmediato sin preocuparme de determinados costes en este caso ambientales por un uso desaforado de los acuíferos pues lleva a que antes o después si no hay ecología no hay economía en este caso si te has cargado la gallina de los huevos de oro que era acuíferos importantes pues al final te encuentras en la ruina económica ¿no? Siendo embajador ante la OCD una de las tareas en las que me impliqué fue un programa denominado Measure in the Progress Beyond GDP midiendo el progreso más allá del PIB que ha llevado a toda una serie de experiencias en muchos países y en muchas instancias internacionales porque como decía antes Antón hemos venido midiendo el progreso sobre todo a través de la medición del incremento del PIB y todo indica que el incremento del PIB mide el progreso salvo algunas cosas porque hay crecimientos del PIB que en realidad son el resultado de que en un país aumente la actividad económica pero al mismo tiempo estén aumentando las desigualdades sociales tal cosa sucede en nuestro país y ha sucedido cuando yo era ministra en el primer gobierno de Zapatero estábamos todos muy contentos yo un poco menos porque aumentaba el PIB en España aumentaba el empleo pero claro estaba aumentando porque estábamos inflando una burbuja inmobiliaria que cuando reventó en contra de las previsiones optimistas de algunos reventó de verdad reventó y se llevó por delante dos millones de empleos se llevó por delante la ruina de muchísimas familias los desahucios la crisis financiera etcétera etcétera el PIB puede aumentar sin que eso signifique que está aumentando o que está progresando la sociedad de una forma segura de una forma justa de una forma duradera y Antón ha hecho mención antes a que los desafíos ambientales ecológicos tienen una dimensión ética muy notable y efectivamente los países que menos han contribuido al cambio climático pensemos por ejemplo los países del África subsahariana o las pequeñas islas del Pacífico resultan ser hoy los más afectados por el cambio climático producido mayoritariamente por el modelo energético y por el modelo alimentario de los países más ricos sin embargo las consecuencias más dramáticas las tenemos en las pequeñas islas del Pacífico algunas de las cuales ya están procediendo al desalojo de sus territorios hacia tierra más firme y más estables por la subida del nivel del mar o lo que Antón también anunciaba y ya de hecho se está produciendo que son las migraciones masivas desde el África subsahariana donde el incremento de los periodos de sequía y de inundaciones están devastando literalmente las posibilidades de garantizar cierta cobertura de producción de alimentos o de acceso al agua o simplemente de seguridad frente a las catástrofes que están sufriendo esos países países que para colmo carecen de instituciones públicas que permitan mitigar al menos la gravedad de esos fenómenos cuando nosotros desde los países más desarrollados tenemos episodios de huracanes de inundaciones de sequías unos más y otros menos pero somos países donde hay instituciones que preservan el bien común que garantizan una cierta seguridad a sus ciudadanos pero miremos hacia el África subsahariana o hacia los países del Caribe o del Pacífico son países donde golpean las catástrofes que llamamos naturales y que están generadas sin ningún género de duda de acuerdo con la inmensa mayoría de la comunidad científica por el modelo energético y como ahora me detendré un minuto por el modelo alimentario el cambio climático se debe en un 80% a la combustión de hidrocarburos y en un 20% a la ingesta creciente de proteínas animales porque en efecto el ganado vacuno en su digestión emite metano que es un poderosísimo gas de efecto invernadero y además la extensión o la creciente ingesta de proteínas animales viene acompañada por la desaparición de espacios forestales que se convierten en espacios para la ganadería y esa desaparición de espacios forestales significa una menor capacidad del planeta para almacenar CO2 y para mitigar el cambio de temperatura para mantener el clima con mayores cuotas de humedad y con menores temperaturas durante tres años he formado parte además de un grupo internacional sobre océanos la Global Ocean Commission que me ha permitido aprender el papel que tiene el océano frente al cambio climático además de los bosques que todo el mundo sabe que absorben CO2 y que absorben temperatura el 25% del CO2 que se emite se almacena en el océano y prácticamente el 90% de la temperatura que aumenta el calor residual que estamos generando se almacena también en el océano eso significa que el océano es un termostato un almacén de CO2 y de temperatura que reduce mucho que ha reducido mucho hasta ahora los efectos del cambio climático el problema es que ese almacén lo estamos estropeando se está degradando en sus capacidades precisamente como consecuencia del cambio climático y los mecanismos biofísicos bioquímicos que existen en el océano y que permitían y han permitido el almacenamiento de calor y CO2 se están viendo alterados entre otras cuestiones porque se están acidificando las aguas de los océanos se están perdiendo seres vivos sobre todo los corales y todas aquellas seres vivos que tienen concha porque la acidificación les produce un efecto devastador por eso perdemos corales pero perdemos también dentro de la cadena alimentaria de los océanos un montón de seres vivos que tienen concha y esa concha por la acidificación de las aguas desaparece es como si perdiéramos bosques marinos el equivalente de los bosques en superficie es toda la cadena de vida que tenemos en el océano y que es la que ha venido permitiendo el almacenamiento de CO2 y de calor y a su vez el océano es un gran generador de oxígeno la mitad del oxígeno que respiramos todos los días procede en realidad de los procesos biofísicos del océano o sea que eso que es muy desconocido y que es la última frontera de los grandes acuerdos internacionales de preservación sobre todo de lo que hacemos en tierra firme pues poco a poco se ha ido desplazando de tal manera que hoy la preservación del océano es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 porque además en la medida que se calientan las aguas de nuestros mares eso incide sobre la atmósfera y a su vez genera una mayor intensidad de huracanes de fenómenos ligados al cambio climático que hemos podido ver este último año esas cadenas de huracanes que iban uno detrás de otro desde el Caribe hacia Estados Unidos y en Estados Unidos pues cuando salían las noticias en televisión la palabra más frecuente que usaban era sin precedentes un precedent porque efectivamente de acuerdo con la NOA la agencia norteamericana de océanos y de atmósfera lo que estaba pasando no tenía precedentes como no tienen precedentes los aumentos de temperatura que estamos registrando nuestros países durante los últimos años luego aunque Antón señalaba que todavía hay personas que creen que esto del cambio climático no es tan importante y en todo caso tiene poco que ver con lo que hagamos lo cierto es que la evidencia es cada vez mayor y de aquí efectivamente un elemento de esperanza que es que los ciudadanos cada vez más informados y cada vez más vulnerables ante el cambio climático están empezando desde abajo a ser mucho más exigentes primero con los gobiernos locales y de ahí también hacia las empresas que contaminan y de ahí en algunos casos hacia los gobiernos nacionales en estos momentos efectivamente tenemos al frente de la Casa Blanca un negacionista que ha intentado incluso que desaparezcan bases de datos de las grandes agencias de investigación de Estados Unidos y se ha retirado del acuerdo de París y sin embargo y sin embargo hay más de 100 grandes ayuntamientos 100 grandes ciudades de Estados Unidos y un número muy importante de estados dentro de la Unión que de manera voluntaria se han impuesto objetivos de reducción de gases de efecto invernadero aumentando el uso de las energías renovables modificando las pautas de movilidad en esas ciudades aumentando espacios verdes y cuando se ha celebrado hace unas semanas en Bonn una de las reuniones de la Convención Internacional sobre Cambio Climático junto con las delegaciones oficiales donde la delegación oficial americana insistía en que no quiere imponerse ningún tipo de objetivo que había mientras tanto el anterior mandato de Obama se habían introducido en la habitación de al lado se reunía una delegación de alcaldes gobernadores y empresas de Estados Unidos que sumaban una serie de iniciativas todas ellas encaminadas a de manera voluntaria y al margen de la administración Bush perdón de la administración Trump pequeño lapsus de la administración Trump estar en la línea de reducir emisiones y hay un elemento económico que como muy bien Antón utilizaba está ayudando también a ese proceso y es que las energías renovables que hace algunos años algunos consideraban una cuestión marginal una cuestión excesivamente costosa excesivamente difícil de gestionar a pesar de que en España no nos estemos casi enterando por muchas razones de orden político en el resto de los países de nuestro entorno y en particular en países emergentes resulta que esas energías renovables hoy son mucho más baratas de utilizar de lo que eran hace 10 años las placas fotovoltaicas han reducido su coste en un 80% en apenas 10 años y además van aumentando las posibilidades técnicas reales de almacenar energía renovable que por su naturaleza es intermitente la energía del sol o la energía del viento de manera que cada vez más hay países que están apostando seriamente por transitar hacia un modelo energético basado en energías renovables y esto está permitiendo que países donde existían centenares de miles de personas a escala mundial mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad por ejemplo en el caso de la India están de manera muy rápida accediendo a la electricidad sin necesidad de que esa electricidad proceda de las fuentes convencionales antes se señalaba hemos seguido un determinado camino de progreso y de bienestar físico material utilizando los combustibles fósiles y eso nos ha llevado a la situación actual ¿tienen los países emergentes que seguir la misma hoja de ruta? o pueden hacer lo que se llama en ecología el salto de la rana pasar de no tener electricidad a tenerla a partir de energías renovables y en particular de energía solar sin pasar por los estadios intermedios que en nuestras sociedades occidentales han hecho que primero la energía procedía del carbón después ha procedido del petróleo del gas etcétera bueno pues hay países que no van a pasar por esos tramos intermedios y que sin embargo van a ver garantizada de hecho empiezan a ver garantizada el acceso a la electricidad a través del uso de energía solar en particular de energía solar por lo tanto efectivamente los incentivos económicos son los que ayudan a dar respuestas más consistentes con los desafíos ecológicos las tasas y en particular una tasa sobre el CO2 a escala internacional sería una magnífica noticia que hasta ahora no ha sido posible ni siquiera tenemos en la Unión Europea una tasa europea tenemos tasas sobre CO2 en distintos países pero como la fijación de impuestos es una de esas competencias en donde los estados tienen que aprobar unánimemente la existencia de una tasa europea hay países que incluso teniendo su propia tasa no han querido sumarse a la implantación de una tasa europea por razones de soberanía bueno sin embargo hay países que hace tiempo dentro de la Unión Europea han establecido tasas de CO2 y eso lleva a que si miramos ahora mismo tenemos una serie de países de la Unión Europea donde ya están aprobadas leyes de cambio climático y transición energética donde los países se han establecido metas a 2020 a 2030 y a 2050 avanzando hacia la descarbonización hay países como es el caso de Dinamarca que lleva bastantes años creciendo el PIB mientras se reduce su consumo de energía no solo aumenta el uso de las energías renovables donde Dinamarca ha sido un país pionero sino que además se reduce el consumo de energía y aquí entramos en otra cuestión la eficiencia el uso eficiente de los recursos cuando estos recursos tienen un precio se traduce en un abaratamiento de los procesos productivos hay razones de carácter económico que pueden llevarnos a desarrollar tecnologías más limpias y más eficientes porque desde el primer momento resultan convenientes desde el punto de vista de su precio pero es verdad que todo esto tiene una enorme complejidad a escala mundial porque como decía muy bien Antón los acuerdos han sido voluntarios a escala internacional los únicos acuerdos internacionales que tienen penalización respondiendo al paradigma económico de defender la libertad de comercio son los de la organización mundial del comercio ahí sí que si un país se salta las normas internacionales tiene una penalización en cambio en materia ambiental tenemos unos 500 acuerdos todos ellos hasta ahora voluntarios para reducir la contaminación para reducir la afección a la capa de ozono etcétera 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 pero que son voluntarios y en la medida que son voluntarios vuelvo ahora al papel de la ciudadanía en todo el mundo hoy no estamos ya como hace 20 años con una serie de elites informadas y una ciudadanía masivamente desconocedora de los problemas asociados a la contaminación al cambio climático hoy los ciudadanos de todo el mundo gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación saben lo que está pasando en el resto del mundo y lo que les puede pasar a ellos y una de las cosas más interesantes que yo he visto en las cumbres del clima de los últimos años es que los pequeños países insulares del pacífico se han convertido en una gente que ha sido capaz de presionar porque su propia experiencia y la propia evidencia del daño que sus ciudadanos están sufriendo les ha llevado a ser especialmente exigentes en las cumbres del clima y eso pues aunque sorprenda en esos países los ciudadanos saben lo que está pasando y como lo saben presionan a sus gobiernos y esto esa presión hacia los gobiernos o esa presión hacia las empresas seguramente seguirá aumentando en los próximos años más allá de que haya gobiernos que consideren que estos son temas marginales o como en el caso de España hemos retrocedido de una forma injustificada ante el avance y ante el progreso de las energías renovables España con el doble de horas de sol que Alemania tiene 10 veces menos energía solar instalada que Alemania y Alemania además ha incentivado el autoconsumo la producción por parte de los ciudadanos de la energía que necesitan por cierto algo que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están pidiendo que en todos los países se promueva como una forma de utilizar cada vez más energías renovables como una forma también de combatir los efectos negativos de los oligopolios en el sector eléctrico y de empoderar por lo tanto a los ciudadanos así que efectivamente el progreso no lo podemos medir solo por el PIB porque el PIB mide lo que mide pero no puede medir el progreso con mayúscula de una sociedad el PIB per cápita puede aumentar pero puede estar aumentando con desigualdades crecientes y de hecho está aumentando con desigualdades crecientes en muchos países y además ese progreso asociado al PIB puede tener un lado oscuro en cuanto a aumento de la contaminación en cuanto al tipo de bienes y servicios que se producen y eso nos tiene que llevar desde la economía a darle mucha más importancia no solo a cuánto producimos sino a qué producimos cómo lo producimos y para quién producimos qué necesidades sociales estamos atendiendo son las 2 y 25 o damos lugar a la conversación o si entro yo me puedo ya llevar por delante el tiempo en todo caso solo recordadles una recordadles una cosa si creemos que hay un imperativo si creemos que hay un imperativo ecológico algo que se nos impone de forma urgente uno puede pensar en dos tipos de medidas las medidas paliativas que consistirían en no emitir más y además volver a a recuperar lo que ya parte de lo que se ha emitido y medidas adaptativas solo dos flashes vayan con mucho cuidado en la vida mirándoles la cara ya tienen experiencia vayan con mucho cuidado con políticas adaptativas que sean de tipo dirigista donde haya alguien que determine qué tipo de tecnologías hay que premiar frente a otras porque miren ese tipo de políticas llevan detrás una redistribución de renta espectacular en nuestros países hay mucha gente dedicada sencillamente a buscar esas redistribuciones que van detrás de ese tipo de políticas yo soy menos yo soy menos menos creyente a pesar de que soy ingeniero industrial soy menos creyente en las en la tecnología como una solución buena a este imperativo ecológico detrás de la tecnología les insisto hay unas redistribuciones de renta que no se las pueden imaginar de hecho muchos de los negocios que están detrás de políticas de este tipo adaptativas muchos de los negocios son les puedo asegurar con mucho conocimiento de causa son negocios estrictamente financieros son negocios que desarrollamos para poder beneficiarnos de esas redistribuciones pueden ser subvenciones pueden ser ayudas pueden ser desgrabaciones pueden ser muchas cosas Cristina hay que ir con mucho cuidado por eso soy más partidario de mecanismos más fuertes que tienen sus dificultades como es el de la tasa de carbono o como es los mercados lo que son mercados de permisos mercados de permisos de emisión que allí donde se han aplicado para cuestiones no para problemas más global no para problemas concretos han funcionado bien y acabo y en las adaptativas esto es una véanlo como no como una sugerencia pero en la vida con la edad me he ido adaptando es decir sé que hay cosas que no puedo resolver y afrontar pero al menos me voy a adaptar con tiempo a sus consecuencias y yo creo que también en este ámbito hay políticas adaptativas que no estamos haciendo y que son importantes y a lo mejor la naturaleza y fíjense aquí que 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 tripes alto sin red doy a lo mejor la naturaleza está también haciendo una función adaptativa a nosotros a mi familia se nos acaban de quemar un poco muchas fincas en Galicia como consecuencia de este incendio y hablando y hablando en las últimas semanas allí con expertos me decían no no Antón el fuego está haciendo una función adaptativa es decir el bosque tiene el bosque gallego el que se nos quemó tiene que adaptarse a las nuevas condiciones del clima y esto me ha quedado en la cabeza y aún le doy vueltas pero algún algún tipo de mecanismo adaptativo creo que tendríamos que ir pensando también en poner en marcha a la vez que vamos intentando afrontar el problema en su punto esencial por mi parte una palabra primero tengamos en cuenta que las subvenciones públicas a los combustibles fósiles a escala mundial multiplican por seis las subvenciones existentes hoy día a las energías renovables en el caso de España mucho más que eso subvenciones o ayudas específicas a combustibles fósiles frente a ayudas a combustibles renovables tenemos alguna dificultad de ese tipo de contabilidad pero vamos yo no entraría ahora en eso el carbón tiene una ventaja que he aprendido que es tremenda es la única fuente de energía que la divina providencia ha distribuido de forma relativamente equitativa entre todos los países del mundo no hay ninguna otra fuente hidráulica no hay ninguna y eso lo digo entiéndanme bien no lo digo para defender lo digo porque los países y muchos gobiernos y China es uno de ellos tienen una gran presión a utilizar ese tipo de energía fósil del carbón porque insisto no hay país del mundo que no tenga carbón mientras que hay muchísimos países del mundo que no tienen agua que no tienen y este es un elemento que habrá que afrontar también por la vía redistributiva vuelvo a lo mismo es un elemento que está ahí pero vamos el sol el sol sale en todos los países del mundo algunos más que otros bueno cuando digo que Alemania tiene 10 veces más energía solar instalada que España y algunos países que tienen clima muy distinto al nuestro están desarrollándolo Cristina el precio que paga Alemania por cada kilovatio de energía solar es algo que se lo han de ver porque se lo lleva alguien cada vez pagan menos precisamente porque las tecnologías avanzan pero como tú muy bien dices esto no se trata solo de tecnologías se trata también de pautas de consumo si vamos al coche eléctrico y todo el mundo tiene un coche eléctrico para hacer lo que hacemos ahora que vamos de uno en uno pues tendremos un gasto de materiales y una ocupación del espacio que en todo caso tendrá un impacto ecológico luego además de tecnologías que contaminen menos y que sean más eficientes necesitamos pautas de consumo donde efectivamente vayamos por ejemplo en el tema de la movilidad hacia soluciones que no sean la del vehículo privado aunque sea un vehículo privado que hoy contamine mucho menos que hace 10 años pero vamos a dejarlo para que pueda haber han comenzado a verse algunas diferencias yo voy a decir porque ahora me tengo que ir pero quería daros algún dato ya que ha surgido lo de las vacas la Unión Europea por fortuna es verdad que con un aún con un cumplimiento complicado porque se hacen muchas trampas en la situación está estableciendo normas las directivas yo un poco siguiendo lo que decía ella es evidente lo que decía Cristina que es necesario cambiar la forma de producir la forma de consumir etcétera porque si no difícilmente podremos solucionar las situaciones entonces está estableciendo normas del control de todo lo que es la producción agrícola y ganadera y fomentando ya digo con muchas complicaciones también la de producir muchísimos vegetales que permitan el cambio de lo que es la contaminación CO2 oxígeno etcétera y ahí hay tasas hay tasas en el sentido de que primero hay límites y por tanto si tú tienes una una granja de cerdos o de gallinas o tienes una estás poniendo fertilizantes o desinfectantes etcétera tú tienes unas tasas obligatorias que no puedes superar y si las superas pagas y hay inspecciones regulares de estas cuestiones entonces yo creo que esta es una de las vías que es legislativa e impositiva o sea impositiva en el sentido de obligación de cumplimiento que nos puede ayudar yo no estoy diciendo que esto sea la panacea pero sin ninguna duda es un elemento que yo creo que puede ayudar y afortunadamente en muchos niveles igualmente que la producción de hierro o sea vamos todas las las emisiones que hacen las empresas que fabrican entonces esto puede ayudar a que globalmente y insisto yo creo que en estos momentos los empresarios los ganaderos los agricultores están entrando en esta dinámica empiezan a entenderla y empiezan a ser ellos mismos los que ya aplican estas condiciones muchos se las pasan en la torera y por eso hay que perseguirlos y hay que perseguirlos lo quería dar como información porque está bastante yo creo que en esas vías está bastante avanzado y las nuevas directivas o las modificaciones de la directiva por ejemplo de ambiental con todos los packs que se hace tipo de empresas por tipo de empresas yo creo que se ha avanzado muchísimo y que nos puede ser una parte de la solución pero déjame en este caso no questiono es solo para que si el problema es probado el problema de las vacas olandeses es solo un problema los olandeses se lo van como pero si es probado tienen las vacas tienen la huida del carbón si tú me caes a la vaca olandeses yo ya estoy comprando el terreno en la Argentina y que nos permite para amarrar en ese sentido las vacas y que el problema si es como la gente es si un problema es probado el riesgo de que el dejanismo no facilite lo que no, no, perdona no es tanto imponer la tasa sino imponer niveles entonces por ejemplo tú puedes mejorar esas emisiones clarísimamente con un cambio de dieta y esto está super demostrado ya y además lo saben y lo están haciendo por tanto saben que tienen que reducir proteínas por ejemplo ¿vale? y aumentar fibra o sea hay estás hablando de la dieta de los animales lo que decía no es que les pongan una tasa porque la leche sea más cara o la vaca sea más cara de producir lo que se trata es de modificar el manejo de un campo agrícola y la alimentación del ganado la forma de distribuir como se echa encima del campo el fertilizante y hay un cambio de las tasas de emisiones fundamental por tanto cambian formas de manejo que faciliten la distribución importante o sea yo me refiero a esto vamos a escuchar más preguntas para si me permite una opinión muy pesimista yo pienso que el proceso es irreversible es irreversible no sé si por causas antropogénicas o por causas antropogénicas y ligadas también a un cambio climático natural de la evolución de la guerra en los últimos 200 años desde finales del siglo XVIII yo creo que lo que se puede hacer a mi me da la impresión además el cambio climático tal como estaba favorece a los países del norte desarrollados porque va a haber una mayor una menor digamos rigores climáticos como cual va a beneficiar va a tener cosechas mejores etcétera y los países del sur que ya son pobres o por sí van a ser oportunidades yo pienso que eso sea así lo que deberíamos hacer es quizás ponernos en el peor de los escenarios o en uno de los peores escenarios porque los renuncios que hay son paliativos y ver que va a pasar es decir saber si esto va a ser así que es lo que va a pasar en cientos cientos años y montar digamos las previsiones en base a eso es mi opinión ojalá no fuese así y ojalá hubiese mecanismos concretos y políticas que tuviesen incidencia global y que obligasen a la gente pero yo pienso que esto no va a ser así y tenemos una prueba de ello en la política de los americanos de Trump los americanos obviamente o de otros países que son conscientes de esto quizás China un país que se está desarrollando tremendamente y que bueno no quiere hacer una serie de restricciones porque eso les perjudica está muy bien que Dinamarca quizás es un pequeño país que ha dado una serie de políticas magníficas pero que son muy bonitas desde el punto de vista estético pero China no se puede permitir es un país de 1300 millones de habitantes no se puede permitir esto y no y por tanto yo pienso que había que llegar a ver cómo China si me permites es en estos momentos el país que tiene establecidas las mayores restricciones a la emisión de sus centrales de carbón más contaminantes porque tiene el pequeño problema de que esto ya se ha convertido la contaminación en China en un gravísimo problema social en China mueren todos los años más de un millón de chinos a causa de la mala calidad del aire y yo creo que si algunos habéis tenido ocasión de ir a China sabéis que hay muchos días que directamente hay que salir con mascarilla y que a pesar de eso las enfermedades están creciendo de manera exponencial China hoy mismo es el país que más inversión pública está dedicando a energías renovables y que más restricciones está poniendo a sus propias centrales térmicas de carbón y no por un problema de generosidad o de ética sino porque efectivamente primero tiene una población crecientemente indignada por las condiciones de vida en las que se encuentran en las grandes aglomeraciones China tiene ahora mismo también la mayor producción del mundo de vehículos y de bicicletas eléctricas y entre otras cosas el haber avanzado en la reducción del coste de los paneles fotovoltaicos a nivel mundial tiene que ver con que China que evite muchísimo por supuesto pero China con ese tamaño es parte muy importante del problema y parte muy importante de la solución por las economías de escala que suponen y en cuanto a la adaptación a un proceso que podremos a lo mejor limitar solo de una manera marginal el grupo intergubernamental de científicos el IPCC que va haciendo informes periódicamente por supuesto una parte muy importante de los informes son sobre políticas de adaptación al cambio climático políticas de adaptación que deberían llevarnos en países como España a tomarnos mucho más en serio la ocupación de nuestro litoral simplemente si queremos pues que en pocos años evitemos que las catástrofes asociadas a la subida del nivel del mar no tengan efectos desde el punto de vista económico y material y humano muy notables o sea que por supuesto que hay que hacer políticas de adaptación porque en el mejor de los casos vamos a ir a escenarios de más de dos grados y ya más de dos grados significa que esos países del norte que van a estar más a gusto van a tener una presión de los países del sur tú piensas que la demografía en África es una verdadera bomba de relojería la mayoría de los países del África subsahariana la edad media está en torno a los 18 años eso significa que hay cohortes impresionantes de seres humanos a los que no les puedes poner una frontera para que no lleguen hasta Noruega bueno o habrá como está de alguna manera ya analizando la NASA y muchas agencias de seguridad mundial el mayor riesgo internacional en pocos años es el propio cambio climático por el desplazamiento masivo de seres humanos que están en los países más afectados y que buscan una expectativa de vida hacia el norte o sea que la inequidad geopolítica nos va a llevar si no contemplamos políticas locales nacionales internacionales que ayuden un poco a mitigar el proceso si yo por mi parte nada flash si veo un poco lo que estamos haciendo en muchos ámbitos de las políticas públicas observo que estamos intentando no pasar sino equilibrar las políticas que curan el sistema sanitario con las políticas que previenen las preventivas ¿por qué motivo? probablemente porque la mayor parte de los problemas que teníamos hasta ahora eran problemas de una dimensión que a través del sistema sanitario lo de sanitario ahora es global podíamos curarlas ahora vemos que la magnitud de esos problemas no lo podemos dejar solo a la curación porque no podríamos y de ahí que hoy los especialistas en el sistema sanitario te hablen de sistema sanitario por un lado y de sistema de salud por el otro como yo creo que este esquema para pensar las cosas nos va bien también probablemente para otros muchos problemas incluyendo este que estamos abordando dado lo avanzado desde ahora no podemos alargarlo mucho más porque si no la gente se complica extraordinariamente si acaso una única que habéis pedido y del resto tiene que quedar para la educación así ¿no? Antonio ha comentado que las dificultades de los tratados internacionales en el pasado tampoco las revoluciones tecnológicas se han conseguido a través de los tratados internacionales sino a través de la libertad económica y un poco el conflicto que hay entre ese proceso de transición también tiene que ver con las viejas inversiones en tecnología que quieren recuperar ese rendimiento y las nuevas tecnologías que hacen que inversiones digamos caduquen antes entonces un poco también hay detrás el conflicto entre las nuevas tecnologías y las viejas tecnologías sobre la también de repartir renta entonces ¿cómo conseguir digamos mirando igual más lejos que las viejas se puedan adaptar que las nuevas puedan colaborar y buscar un consenso no el conflicto porque si no luego al final China o otros países que no ven ese límite ¿no? Viven al día a día y pueden desarrollar tecnologías como quieren en ese conflicto que es un poco lo que teníamos en los años 80 las renovables no molestaban en cambio aquí parece como que entramos en un momento de choque de frenes y cómo conseguir que el sector convencional un poco por ejemplo en los inforres financieros mirar esto es financiero buscar dar una señal al sector convencional para que pueda digamos reciclarse hacia esas nuevas tecnologías un poco eso de París lo que establece no es una cuestión de puertos internacionales es una cuestión de abajo arriba ¿no? que puedo decir que les valga de forma general para todos mire hay un viejo criterio en política económica que se estudiaba cuando yo estudiaba ahora ya no lo explicamos pero creo que es muy válido para la vida para cada instrumento utilízalo solo para buscar un objetivo es decir no utilices en la vida un instrumento para intentar conseguir tres o cuatro objetivos a la vez porque te vas a encontrar con muchos problemas de eficiencia o de eficacia y problemas distributivos ¿cómo lo aplico aquí? si tú tienes esa idea de que en el juego las políticas dirigistas en relación con las tecnologías pueden generar problemas distributivos que los generan doy fe ¿no? yo mi propuesta ¿cuál es? oye haz un instrumento política de precios para dirigirla al cambio climático y lo aplico a cualquier tipo de tecnologías que tú me pongas delante y el problema distributivo lo voy a abordar por la vía de los impuestos y los gastos que ese es el instrumento que tengo para los problemas distributivos pero como quiera utilizar precios o tecnologías para atender a la vez al cambio climático y a la vez para ir compensando a los perdedores en tu caso de las viejas tecnologías te armarás un lío de caray pero he de decir que eso es lo que se hace normalmente solo añadir que precisamente para ver el tema de los perdedores o los cambios tanto en la ley francesa de transición energética y cambio climático como ahora por parte de la Comisión Europea se plantea claramente procesos de lo que denominan transición justa es decir que en comarcas donde hay por ejemplo minas de carbón que es algo que efectivamente en muchos países tenemos pues en esas comarcas se hace una política específica al margen de las herramientas económicas para favorecer tecnologías más limpias pero esas comarcas son objeto de actuaciones específicas para compensar los cambios que se están produciendo entonces la Comisión Europea en el paquete de invierno en el Parlamento Europeo ahora ya se está viendo la idea de un fondo especial de transición justa en las comarcas con especialización en minería de carbón sobre todo y en la ley francesa hay lo que se llama el contrato de transición con las autoridades locales de distintas áreas en Francia o sea que combinando efectivamente un impulso a una determinada tecnología con una consideración especial de aquellas comarcas que pueden verse más afectadas por la transición energética Bueno pues llegados a este punto y ahora reiterar agradecimiento a los ponentes excelente diálogo calmado pausado yo os conocía a los dos sabía que iba a ser así y agradecer a todos los que habéis asistido esta sesión que hemos pretendido con ellas cerrar el año 2017 y como ya es habitual emplazaros al próximo diálogo 2018 que se desarrollará bueno a fecha de la periodismo más o menos será el 20 de marzo a la una en esta sala y tratará se centrará en salud hoy y tenemos ya confirmado al doctor Miquel Villardey el doctor del artigo y profesor de esta casa y está pendiente de confirmación por agenda aún más complicada el doctor Tabernero que es del equipo Baselga Cabernero que además es miembro del consejo asesor de esta escuela de posgrado hay ahí que cuadrar un poquito la agenda por lo tanto tenemos ya un reto 2018 nos veremos si todo va bien el día 20 de marzo a la una y veremos que nos depara el tema de salud gracias a todos aplausos aplausos y y y Gracias.